Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a sonidos virtuales pro está totalmente gratis de parte de la gente de Wysik su plugin Wysik JX1 el cual es un plugin sintetizador que nos dicen ellos que no presenta tiempo de espera ni artefactos en esta versión lo único es que no va a permitir que guardemos prism es decir no puedes crear tus propios ajustes y guardarlos solamente utilizar los que trae el plugin de serie y puedes probarlo claramente ya que está totalmente gratis te dejo enlace en la descripción su interfaz de usuarios está que está bien de pantalla y puedes claramente probarlo como te indico totalmente gratis simplemente llegas a ese sitio web añádelo a las estas el proceso de compra tradicional y luego lo descargas para que lo utilices claramente en tus proyectos musicales de hecho que hay un videito que puedes escucharlo y verlo antes de descargarlo para ver si llena tus expectativas eso es básicamente Wysik JX1 un sintet totalmente gratis para que experimentes con él yo con eso cierro esperando que la información compartida te haya sido de utilidad si así lo fue dale like al vídeo recuerda que un like no te da cáncer coméntalo y compártelo y suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue contenido nuevo y recuerda que esto lo vistes en sonidos virtuales pro donde la magia de la música comienza y y y y y y y